La cara oculta del caso Alcácer Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Juan José Requena, Crimen y Criminólogo. Muy buenas noches. Para aquellos que desconozcan el caso, Juan José, el caso Alcácer, ¿podría hacernos una reconstrucción de los hechos? Pues sí, intentaré hacerlo lo más sucinto posible. En el año 92, concretamente el 13 de noviembre, desaparecen tres chicas de la pequeña localidad valenciana de Alcácer, llamadas Miriam García, Deside Hernández y Antonia Gómez. Teóricamente estas tres niñas iban a acudir a una fiesta de estudiantes en la cercana población de Picassén, cita a tan solo tres kilómetros de la anterior, de Alcácer. Y se pierde su pista, supuestamente, en esta población, en Picassén, pareciendo que nunca llegan a ir a esta discoteca, a esta fiesta de estudiantes que se celebraba en la mítica color. Setenta y tantos días después, en enero de 1993, en un paraje conocido como La Romana, término municipal de Turís, aparecen los cadáveres de las tres niñas enterrados en una fosa. Como culpables, se detiene a Miguel Ricard Tárrega, un conocido delincuente de fuste menor de la zona, un presidente en Catarroja, y se incrimina también a un compinche suyo llamado Antonio Anglés Marvius, pero al que nunca se consigue detener y que, supuestamente, parece ser que fallece ahogado en el mar de Irlanda. ¿Y cuál es la versión de Juan José Requena? Bueno, pues mi versión, como la de algunos otros colegas, es que las niñas fabrican una especie de coartada, que era el ir supuestamente a color. Aquí ya llegan las primeras controversias con sus propios compañeros, porque se citan todos ellos en unos recreativos de la localidad de Alcácer, llamado Zas, y allí todo el mundo da por hecho que las tres chicas, Toni, Miriam y Desire, no van a ir de la discoteca a color. Parece ser que el único que se empeña una y otra vez, en posteriores declaraciones, es otro compañero, José Antonio Cano Yácer, el cual llega a ofrecerle varias veces entradas para asistir a esta fiesta de estudiantes. Según nuestra teoría, las niñas tenían previsto acudir a una fiesta privada, que desde luego no era la discoteca a color, acuden a un punto de encuentro, que nosotros situamos en la ermita de Picassent, donde suben, por propia voluntad, no raptadas o engañadas, en un vehículo de alta gama de color blanco, conducido por un individuo, que les traslada hasta una especie de chalet o mansión, donde iba a tener lugar esa supuesta fiesta a la que las niñas iban a acudir. Pero lo que ocurre en esta fiesta es que no se encuentran los personajes que ya se habían previsto, es decir, gente un poco más mayor que ellas, estamos hablando de criaturas de 14, 15 años, sino un grupo de individuos, todos ellos enmascarados, de una edad comprendida entre los 50 y los 60 años. Las niñas son retenidas allí por espacio de 3-4 días, hasta que sucede un imprevisto, una llamada telefónica, realizada por Doñi Gómez a su domicilio, concretamente 4 días después de este viernes 13 de 1992, y que esta llamada se corta bruscamente porque probablemente la niña es en un momento sorprendida por alguno de los individuos que ocupaban ese chalet o esa mansión. Es entonces cuando este grupo de personajes deciden que hay que hacerla desaparecer y las niñas son conducidas a otro lugar donde son torturadas, violadas y posteriormente asesinadas. Las niñas están primeramente en una población que desde luego no es término municipal de Turís, no es Catadau, o sea, no es la famosa caseta de la Romana, sino a unos cuantos kilómetros de allí, donde son asesinadas en una especie de cobertizo para animales, y posteriormente en sus cuerpos son arrojados a un canal de riego. De allí son rescatados y posteriormente trasladados hasta la fosa de la Romana, donde accidentalmente, entre comillas, son descubiertos por dos apicultores llamados Gabriel Aquino y José Sala. Y, bueno, aquí hablaríamos de varios grupos, varios grupos en esta trama. Uno de ellos es el personaje que actúa de intermediario, que es el que quedan para acceder al vehículo y trasladarse hasta la fiesta. Tenemos un segundo grupo formado por entre 7 y 10 individuos, que es un grupo de gente de edad madura, de auténticos depravados sexuales, una especie de juego de rol, un club de estos privados de élite. Tenemos un tercer grupo, que es el de los carnijeros, que practican toda esta serie de brutalidades que se realizan en el cuerpo de las tres crías. Unos auténticos chapuceros, porque, como muy bien decía el proceso Frontela, un asesino profesional, pues, se limita a matar sin que haya ensañamientos. Esto más bien parece producido por la ingestión de drogas, una mezcla de drogas y alcohol. Y luego tendríamos el grupo, podríamos decir así, de los tontos útiles, en el que estarían Miguel Ricard y Antonio Anglés, que posiblemente eran los individuos o fueron los individuos que hicieron aparecer los cuerpos en el paraje de la Romana. Entonces se detuvo a Miguel Ricard, Antonio Anglés presuntamente se fugó, desapareció, pero, según nos cuenta, hay más personas implicadas en este crimen. Aquí ocurre, efectivamente, que estos señores, pues, llamarlos de alguna manera, esta gentuza que está detrás de esta diversión, en aquel entonces tenían un amplio poder mediático, estamos hablando de gente que maneja mucha cantidad de dinero, una gran influencia social. Entonces, con el paso, con el de venido de los años, pues creo que ya han transcurrido casi 21, han ido perdiendo poder y alguno de ellos incluso ha fallecido ya. Estos son los cerebros intelectuales de lo que es la trama Alcácer, aunque en un principio parece que ellos no pensaban liquidar a las niñas. Lo que pasa es que ocurre este desagradable incidente que a la postre les cuesta la vida, como es esta llamada, realizada por Tony Gómez. Juan José, ¿y piensa que se ha querido dar una visión de Antonio Anglés que en realidad no es tan? Efectivamente, cuando vemos el sumario oficial o cuando hemos visto programar de televisión, se nos ha presentado un malo malísimo a una especie de atila al cubo. Primero, con la fama legendaria que se le otorgó a Antonio Anglés de maltratador de mujeres, cuando Antonio Anglés en realidad era homosexual. Y lo que le gustaba era la compañía de menores, de chicos menores, porque se le ha visto una multitud de testigos, por lo que hemos hablado, que lo han visto por cata roja con amigos de su hermano Mauricio, más conocido como el Mauri, que prestaban diseñados servicios y favores sexuales a cambio de cierta cantidad de dinero. En realidad, Antonio Anglés era homosexual, lo único que era una persona agresiva, una persona violenta. Y esta fama viene porque Antonio Anglés propina una paliza a una yonqui llamada Nubia Pera, porque le quiere cobrar una cantidad de droga. No aparece ni la droga ni el dinero que le hará a dar a cambio y entonces Antonio Anglés le propina una paliza. A partir de ahí se construye la fama de malo malísimo, de maltratador de mujeres de Antonio Anglés. ¿Cree usted que Anglés puede continuar con vida? No. De hecho, todo nos lleva a pensar en que posiblemente Antonio Anglés fuera liquidado por el propio Miguel Ricard. No tiene sentido que Miguel Ricard lleve ya 20 años en prisión, porque, vamos, la autopsia que realiza el profesor Frontela demuestra que en los cadáveres de Tony Miriam y de Siren no hay restos ni huellas de ningún tipo de participación sexual o en una especie de tortura por parte ni de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés. Además, Miguel Ricard accedió voluntariamente a proporcionar, a facilitar su ADN, también los cabellos, y como Antonio Anglés no estaba disponible porque estaba desaparecido, pues se les trajo ADN a su madre Neusa Martins. ¿A qué se refiere Juan José Requena cuando dice que los verdaderos asesinos no han sido juzgados y que son intocables? Bueno, es que aquí hay un antes y un después. En un principio, la Guardia Civil y Cuerpos de Ciudad del Estado no tenían idea de lo que aquí podía haber ocurrido, puesto que en un principio el propio Fernando García suponía que su hija y sus dos amigas habían caído en manos de una red de trata de blancas. De hecho, Fernando García pensaba que estaban retenidas contra su voluntad y obligadas a constituirse en algún club alterne. El propio Fernando García recorrió zonas de lujosos en Club Alterne para ver si conseguía alguna pista acerca de sus hijas. Incluso tenía que pudieran ser trasladadas a algún país árabe para allí ser vendidas como mercancía sexual. En un principio, la Guardia Civil pensó en una huida voluntaria, en una cosa de críos, de jóvenes alocados que no se piensa y que aparecerían a los pocos días. Sin embargo, no había ni la menor pista, pero sí que sabemos, porque hemos hablado con varias personas de un lugar en concreto, el cual queremos visitar dentro de muy poco, que en el mes de enero la Guardia Civil estaba rastreando una zona que no aparece en el sumario oficial y estaba muy cerca, muy cerca de las niñas. Y allí fueron muchas las personas que vieron a miembros de la Guardia Civil, no solamente del cuartel de Patrais, de Valencia y de otros acuartelamientos de la Meremérita, sino incluso del cuerpo de élite de la Guardia Civil, la UCO, que se había trasladado desde Madrid. Parece ser que eso es lo que activa el que algún personaje o alguno de estos personajes que acabaron con la vida de las niñas las arrojen a un canal de riego, que es donde son rescatadas para posteriormente ser trasladadas hasta el paraje de la Romana. Por eso digo que hay un antes y un después. Un antes cuando la Guardia Civil no tiene ni idea de quién está detrás de esto. Y luego parece que sí se sabe y que el poder de esta gentuza consigue que puedan salir de esos rayos de forma sublecticia y esconder su autoría. Buenas noches, Juan José Requena. Buenas noches. ¿Y usted, cuál es su opinión? ¿Por qué cree que Ricard no habla de este que entró en la cárcel? Hombre, parece ser que Ricard no está tan mal, excepto que está privado de libertad, lógicamente, en prisión. Pero parece ser porque hubo una especie de filtración por parte de un funcionario de la hacienda pública que desde el año 97, tanto su exmujer, Dolores Cuadrado, como la familia inglés han estado recibiendo una cantidad mensual, una aportación económica mensual y que, lógicamente, eso no aparece en una tómbola. Alguien está pagando eso. Me imagino que Miguel Ricard sabrá, lógicamente, quiénes están detrás de ello y lo caro que le puede costar. Aunque ya a estas alturas, pues yo creo que es difícil, porque Miguel Ricard, al margen de que lo tiene todo en contra, hasta el hecho de haber sido él, posiblemente, el asesino de Antonio Anglés, todos sabemos que es un mentiroso compulsivo. Miguel Ricard tiene la costumbre de mentir, es un personaje pusilánime, medroso, y lo tiene todo en contra. ¿Quién iba a creer a Miguel Ricard? Una persona sobre la que se le ha hecho caer pues este halo de complicidad con el temible Antonio Anglés en el rapto, tortura, violación y posterior brutal asesinato de las tres niñas. Nosotros defendemos que no es más que un tonto útil, como en su momento se pretendió que fuera Antonio Anglés y, por lo visto, el difunto Antonio Anglés no quiso pasar por Delaro. ¿Qué podría contarnos de La Romana, el lugar donde supuestamente se llevó a cabo el enterramiento de las jóvenes? Bueno, pues La Romana es un paraje abrupto, es bastante malo de conducir por allí, porque entre otras cosas los bajos de los vehículos los puedes hacer un poco menos que bicarbonato. Es un paraje de caza. Nosotros cuando estuvimos allí en abril de hace cinco años pues enseguida tuvimos la suerte tuvimos la suerte de poder hablar allí con unos testigos excepcionales eso no venía ningún guión preparado no nos íbamos a encontrar con ellos quizá fuera al azar. Pero estas personas nos dijeron que eran de la zona que la conocían perfectamente y que la noche del 13 de noviembre de 1992 ellos estaban allí. Dada la potencia, la caja de resonancia que supone este lugar donde no hay más que ver lo que dice la versión oficial cuando supuestamente se le amputa un pezón a Desider Hernández pues el alarido escalofriante de esta niña tendría que haberse oído hasta en el cuartel de Patraix y allí no se oye absolutamente nada. Al margen claro está de que parece inverosímil que se practique una cosa tan brutal como esa amputación una herida espantosa la niña hubiera muerto desangrada sin necesidad de llegar a que se hiciera de día y se conducía después a la fosa donde según la versión oficial se le da muerte. Entonces estas personas nos dijeron tenían sus contactos con extraoficiales con algunos miembros de la menemerita que a las niñas la mataron en otro lugar y que la subieron bastantes semanas después en varios coches para ser enterradas precisamente allí en la fosa de la Romana pero que no ocurrió realmente nada ni el 13 de noviembre hasta que se llega a ese día de enero que ahora no recuerdo si era el 27 de enero que es cuando aparecen los cuerpos en la fosa. ¿Y Antonio Inglés era un lugar que solía visitar la Romana? Sí, este es un lugar porque allí hay un sitio que se llama el Charco Negro donde pues puede uno bañarse pero Antonio Inglés solía visitar con mucha más asiduidad otro paraje, una partida rural conocida como el Murteral que está en una población llamada Alborache. Entonces lo que ocurre es que cuando uno comprueba la enorme similitud que hay entre el lugar donde posiblemente mataron a las niñas y donde aparecen la similitud entre este lugar y la Romana uno comprende por qué se les hace aparecer la Romana. Había dos casetas en la Romana iguales ¿no? ¿Sólo se registra una de ellas? Sí, están en estado muy ruinoso cuando nosotros fuimos hace cinco años subimos a la Guarguilla eso pues amenazaba venirse abajo en cualquier momento no había puerta allí no encontramos las famosas pintadas porque en fin en una declaración se dice que del paso de los Anglés de alguno de estos de esta prolífica saga por ejemplo Roberto Anglés había depositado un pues una pintada en una de las paredes donde ponía Roberto Catarroja nosotros no pudimos observar eso de Roberto Catarroja y estuvimos buscando milímetro a milímetro por las paredes para ver si podíamos localizar esto entonces bueno la Romana era un lugar que conocía efectivamente el clan de los Anglés varios de ellos pero no era el más habitual de ser visitado por Antonio Anglés que prefería estar después de de quebrantar una un permiso de fin de semana prefería visitar la localidad de Alborache y la partida del Muteral donde pues varios vecinos de allí lo solían ver con asividad y por lo visto nunca causó ningún problema en esta población y el Juan José en los cuerpos el tipo de tierra también es indicativo de que no sucedieron ahí los hechos efectivamente efectivamente es que aquí tenemos que hay dos tipos de tierra una maglientaliza como corresponde al palacio de la Romana y otra es arcillosa que no corresponde al palacio de la Romana allí estos testigos que nosotros conocimos nos dijeron que los cuerpos de las niñas presentaba un tipo de tierra una especie de barro que es originario de una población en concreto no de la Romana es un tipo de tierra que nada más crece en una población y estamos hablando de que esa población pudiera ser silla lógicamente el lugar donde supuestamente mataron a las niñas es más bien arcilloso puesto que tiene además muy cercano un medio acuático en las autopsias efectivamente lo que llama la atención en los cuerpos es que en la Romana no había llovido desde el mes de diciembre entonces es muy sintomático que casi a finales de enero los cuerpos estuvieran húmedos presentaran barro como si hubieran estado sumergidos pocas horas antes en un medio acuático esto es algo difícil de creer porque los partes de meteorología están ahí y se demuestra que desde el mes de diciembre no había llovido en la zona de la Romana sin embargo los cuerpos estaban húmedos y esto llamó la atención del proceso frontera uno de los indicios por los que por los que se sospecha de la versión oficial es el hallazgo en las niñas de ADN de hasta dos individuos distintos no es verdad y ninguno de ellos pertenecía a los dos sospechosos al detenido y a Antonio ¿puede contarnos un poquito sobre estos hechos? Sí efectivamente es que aquí lo tremendamente curioso son muchísimas cosas por ejemplo los cuerpos estaban alguno de ellos estaba devorado parcialmente parte del cuerpo sabemos que es una zona de caza y esto podía ser obra de los jabalíes que son animales omnívoros sin embargo lo que es absolutamente increíble es que haya los cuerpos o alguno de los cuerpos esté parcialmente devorado y su ropa esté intacta no conozco el profesor Frontera creo que tampoco ningún animal a no ser que fuera un alienígena ningún animal terrestre capaz de tener esa habilidad de poder llegar hasta la carne a través de los tejidos sin rasgarlos o sin romperlos eso es una de las cosas muy extrañas es como apuntaba el profesor Frontera lo más probable es que los cuerpos de las niñas fueran vestidos posteriormente después de ser devorados no sé quién se va a tomar la molestia de volver al escenario del crimen para ser tan culcro después de una brutalidad anterior tal de vestirlo de forma inmaculada luego aparecen tres cinturones cuando las niñas solamente llevaban dos había una de ellas que no llevaba cinturón entonces la pregunta es ¿a quién correspondía ese tercer cinturón? luego la participación de Gabriel Aquino y de José Sala personal civil en el rastreo y las pruebas de exploración que hacen los miembros de la Guardia Civil cuando sabemos que esto va contra el reglamento esto rompe el protocolo lo acabamos de ver recientemente en el caso de los niños Ruth y José Ortiz cuando la forense la doctora la doctora Lamas se le llama la atención porque está hablando en esos momentos con José Bretón el supuesto autor de del asesinato de estos niños entonces allí hay un celo por parte de la en este caso de la Policía Nacional y sin embargo aquí pues no se tiene reparos en darle un par de guantes al señor Aquino para que participe en la búsqueda luego aparece un papelito perfectamente cuarteado en cuatro trozos lleno de barro que cuando este barro se le retira resulta ser un parte del hospital clínico de la fe en Valencia donde aparece un nombre que resulta ser el de Enrique Anglés uno de los hermanos del clan y que Aquino no había visto cuando se topa con la fosa de las niñas es muy extraño que con vientos sudacanados de más de 100 kilómetros por hora que es algo totalmente comprobable ese papelito cuarteado pudiera estar allí en fin son demasiadas cosas y luego tras esta frontera descubre un un pelo un vello púbico en el cinturón que portaba el cadáver de Desiree Hernández un vello púbico que yo sepa ni el señor Ricard ni el señor Anglés tenían el cabello canoso como este vello púbico y mucho menos de sus partes bueno nos ha comentado que para acceder a la romana en un Opel Corsa es casi es muy difícil y más de noche y más de noche y en el Opel Corsa de Ricard ¿se encontraron algún resto biológico de las niñas? es que bueno ellos son dos ellas son tres una cinco personas cinco personas es cinco personas en un Opel Corsa y que no se no se defendiesen llama un poquito la atención sí si se lee si se lee la versión oficial en uno de los momentos como las niñas empiezan a protestar supuestamente porque Antonio Anglés y Miguel Ricard les han engañado al decirles que iban a Color y posteriormente que iban a a pasar por casa de Antonio Anglés a recoger dinero y ven que continúan adelante sin parar comprenden que es un engaño empiezan a protestar y en un momento dado Antonio Anglés se retrepa en su posición de copiloto ya que conducía Ricard siempre según la versión oficial y golpea con la culata de una pistola a una de las niñas creo recordar que era a Miriam haciéndole saltar varios dientes entonces lógicamente esto produce sangre en el vehículo del señor Ricard que fue desmontado pieza a pieza en lo que se le hizo un barrido de plomo blanco no se descubre ni una sola huella dactilar de ninguna de las niñas ni un solo cabello y todos sabemos que perdemos cabello vamos por lo menos lo que suelen tener yo ya bastante menos Juan José ¿y se han reconstruido los hechos probados a día de hoy? bueno es es que el mismo profesor Frontela intentó llevar un dosier de entre 30 y 35 folios donde él iba a demostrar que efectivamente los restos de las niñas no presentaban ninguna huella biológica ni de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés es que es literalmente imposible imposible reconstruir los hechos porque empezamos con el tema de que no aparece nunca el señor Antonio Anglés y que se condena al señor Miguel Ricard en base a una de las cuatro declaraciones que hace una de estas declaraciones que dice hasta el orden en el que Antonio Anglés fue violando a las tres niñas primero Antonia Gómez posteriormente a Desilio Hernández y finalmente a Miriam García que es el orden en el que fallecieron curiosamente pero es que lo curioso que si se le condena por esto a Miguel Ricard que todavía está cumpliendo condena esto debería de ser anulado desde el momento en el que se demuestra que Toñi Gómez murió siendo virgen no hubo tal violación por lo menos vaginal con lo cual la versión del señor Miguel Ricard es falsa y podemos calificarlo como el triple homicidio más mediático de la crónica negra española de los últimos años si ha habido crímenes tan brutales y espeluznantes por gracia como este pero el impacto mediático que tuvo pues hizo que traspasara la frontera de nuestro país entonces el caso de Cacer yo creo que es uno de los grandes enigmas de la criminología española bueno de los grandes enigmas oficialmente extraoficialmente ya vemos bastantes que nos hacemos una idea de lo que allí ocurrió porque entre otras cosas hubo personas que el día del juicio en la audiencia judicial en el tribunal superior de justicia de valencia que quisieron ir voluntariamente a declarar y curiosamente cuando uno se está afanando en saber la verdad en un caso tan enravesado como este donde hay tantísimos cabos sueltos se expulsa de la sala a alguien sin escuchar su testimonio esto le ocurrió a una persona que conocía precisamente al señor Ramón Polo que era el gerente de la discoteca y al cual no se le dejó prestar declaración muy curioso ¿y qué diferencia el caso Alcácer de otros similares? bueno pues yo creo que desgraciadamente es el el poder social o la influencia social que 20 años casi 21 años atrás tenían los personajes que aquí intervinieron porque evidentemente hay muchísimo se han escrito ríos de de tinta sobre este tema y bueno hay mucha intoxicación eso también es cierto pero lo que está claro es que se tiene que tener un gran poder de influencia cuando se monta semejante trama en base al descubrimiento de los cuerpos de las niñas porque Miguel Ricard hace hasta cuatro declaraciones distintas y esto se interpreta por parte de los profesionales por el hecho de que Miguel Ricard es un mentiroso compulsivo y efectivamente Miguel Ricard es un gran mentiroso pero no se dice por ejemplo que estas declaraciones que hace el señor Ricard es ni más ni menos que porque las piezas del puzzle no se encajan y no se encajan porque es muy difícil hacer una novela en base a una película es mucho más fácil hacer una película siempre extraída de un tema novelístico y tenemos los ejemplos entonces hacer coincidir una serie de detalles pues la verdad es que cuesta es como querer meter a la fuerza que muchas veces pues la tuerca se puede pasar de roja no había forma humana de hacer encarcar las piezas este es el motivo que hace diferente al caso Alcácer es la autoría los digamos los autores intelectuales de de este crimen que eran mediáticamente muy poderosos ahora estas personas lógicamente han perdido poder y alguno de ellos afortunadamente estará mugriéndose ahora mismo Juan José y usted me imagino que que ha leído el sumario del caso Alcácer ¿qué incongruencias podemos encontrar entre una versión y la versión que propone usted? es que resulta todo el caso en sí cuando uno lee todo el sumario que es gigantesco hay que armarse de paciencia y ve la cantidad de incongruencias de lagunas de puntos negros se echa las manos a la cabeza porque si no es más lejos cuando se relata aquí tenemos que la Guardia Civil cuando hace el informe declara oficialmente perdida la pista del señor Antonio Anglés en una población conquense llamada Graja de Iniesta a 8 kilómetros de un altercado de una población llamada Minglanilla donde Antonio Anglés tiene un altercado con el dueño de un restaurante de allí un restaurante que por cierto ahora está arrendado oficialmente la pista de Antonio Anglés se pierde y la población de Graja de Iniesta muy extraño porque él sale huyendo con ese vehículo que acaba de robar y tan solo anda 8 kilómetros encuentran la furgoneta a los días no como nos cuenta la versión oficial con las llaves puestas la radio en marcha a todo volumen la puerta del copiloto abierta en fin muy extraña el zapato del dueño todavía dentro curiosamente los propietarios del vehículo se desplazaron hasta 70 kilómetros a la redonda intentando localizar el vehículo cuando esto ocurre este episodio con Pedro Requena Buleo que era el dueño de esa furgoneta y Antonio Anglés supuestamente o el supuesto Antonio Anglés más bien que sale huyendo con el vehículo a los 5 minutos escasos salen las puertas del restaurante y se debe penetrar a varios agentes de la Benemérita fuertemente armados es decir que le pisaba los talones a Antonio Anglés y como es posible que se pierda la pista la pista que no hay un solo control posiblemente cuando la familia sale en busca de su vehículo y luego tenemos el famoso episodio del Primus este mercante donde Antonio Anglés intenta fugarse dos veces la primera sorprendida y devuelto de nuevo al barco y una segunda donde supuestamente pues vuelve a saltar a las aguas y ahí ya se pierde definitivamente su pista aquí había que hacer varias puntualizaciones la primera parece ser que cuando Antonio Anglés intenta la primera huida y es capturado por un helicóptero de la gendarmería francesa esto es poco creíble poco verosímil por la sencilla razón de que lo más probable es que la gendarmería francesa al ser capturado con Antonio Anglés en aguas jurisdiccionales Galas hubieran llevado la gendarmería más cercana primero para saber si tenía cuentas pendientes con la justicia de ese país y segundo para determinar si había alguna orden de Interpol y luego segundo salto a lo Johnny Wissmuller del señor Anglés en unas aguas gélidas a 5 grados que en menos de media hora posiblemente lo hubieran aniquilado por una hipotermia todo el relato de la fuga imposible de Antonio Anglés es muy complejo igual que lo que es toda la versión oficial entonces hay tantos puntos tan difíciles de creer que ya crea una aureola precisamente eso que no hay quien la digiera usted Juan José ha escrito un libro recientemente sobre este tema que se llama Camino al Infierno ¿qué podemos encontrar en ese libro? ¿qué nuevas aportaciones en torno al caso nos trae? pues ojalá yo hubiera podido poner en él todo lo que hemos descubierto mis compañeros y yo a lo largo de de estos 7-8 años que llevamos investigando en una segunda etapa porque empecé yo solo con un compañero luego me quedé solo hace 20 y luego ya empecé a colaborar con nuestros compañeros que hoy en día forman este grupo en el que yo estoy el libro se hizo como homenaje a una persona ya fallecida porque yo no tenía en la cabeza previsto el escribirlo son 12 capítulos 11 de los cuales está dedicado a analizar la versión oficial y a tratar de demostrar por qué es tan hartamente difícil de creer esa versión oficial porque es tan improbable por no decir imposible por tratar de ser un poco respetuoso y el último capítulo está dedicado a una teoría alternativa acerca de lo que pudo muy bien haber ocurrido en el caso Alcácer lo que ocurre es que este libro ya tiene un par de años y en ese par de años en descubrir hemos descubierto muchísimas otras cosas muchísimas más es decir que ahora pues prácticamente yo que soy el autor de ese libro pues pienso que se me ha quedado absolutamente obsoleto porque hemos descubierto a través de confidentes muchos viajes a la comarca de la olla de Muñol en muchas entrevistas con personas hemos descubierto muchísimas muchísimas confidencias ¿cuál es el problema de todo esto? pues la falta de pruebas porque es la palabra de uno contra la palabra de otro y es lo que muchos estamos tratando de trabajar en el sentido de buscar una de esas pruebas que pueda incriminar a toda esta a toda esta gentuza que está realmente detrás del caso que hace ¿y seguirán escribiendo sobre estos nuevos tallazos que han descubierto para mantenernos al tanto de la teoría alternativa? Sí de hecho a mí me une una muy buena relación con Martín parece una persona extraordinaria desde que lo conocí en internet desde que lo conocí a personas maravillosas de hecho pues colaboro en algunos grupos o en en alguna página web he conocido personas maravillosas otras no tanto porque el problema de internet es que no todo el mundo es quien dice ser y por supuesto que nosotros queremos colaborar y queremos de alguna manera hacer salir a la luz aquello que podamos descubrir y en el momento que podamos hacerlo aflorar de hecho nosotros vamos a ir ahora a hacer una serie de fotografías bastantes y de vídeo y una de nuestras intenciones si nos ponemos de acuerdo los cinco integrantes es parte parte no toda es parte de ella difundida en internet el lugar donde mataron a las tres mineras Alcácer Juan José una duda ¿cómo comienza usted a investigar este crimen? pues al poco al poco de ocurrir sería pues a los meses a los meses de ocurrir yo tengo acceso a diversas informaciones luego seguí muchísimo todo lo relacionado al caso Alcácer todas las apariciones del señor Juan Ignacio Blanco y de Fernando García como yo devoraba todo lo que sería relacionado con el caso Alcácer incluidos los programas de Amalia Garrigós en el canal No entonces una tarde de sábado en compañía de un amigo decidimos ir a Alcácer fue nuestro primer viaje en el año 93 y coincidió con la mala suerte de que buscábamos a Fernando García porque ya otro compañero mío de una población cercana a la que yo resido había tenido la suerte de poder hablar con él por teléfono en un programa de radio nos desplazamos como digo Alcácer un sábado por la tarde nos encontramos con que Fernando García ha marchado hacia Sevilla a impartir allí una conferencia acerca del tema ese fue el primer viaje hace 20 años ya posteriormente pues aparqué un poquito el tema me dediqué a leer y a recopilar información sobre el mismo nunca me creí la versión no hay que decirlo que implicaba Ricard y Anglés dos auténticos destripaterrones como dos personas auténticamente capaces de burlar a uno de los mejores cuerpos de seguridad del estado como es el español cuando ni siquiera un hombre como el Lute fue capaz de conseguirlo en fin que no no me creía esta versión me parecía muy pobre muy muy sencilla en el foro interno deseaba que fuera así que se hubiera resuelto pero algo me decía que no era así y posteriormente pues una amiga que tenía muy buenos contactos en la zona de Pigasen que empadezcanse fue la que me animó eso junto a conocer el foro la página del payete de Viriato Luchador sentí una especie de de sonrojo ajeno porque había personas que se estaban dejando el alma investigando y que yo no había vuelto cómodo entonces hace unos 8 años decidí volver con todas las fuerzas a este tema y tuve la suerte de tener una serie de contactos muy buenos que pues han ido abriendo puertas nos han conducido a otros sitios y hasta el día de hoy Juan José para despedirnos ¿usted cree que alguna vez llegaremos a conocer toda la verdad de este de este crimen? Yo estoy convencido de que sí cada vez estamos más cerca lo que ocurre es que las cosas se hicieron muy mal desde el principio entonces estamos en un país donde desgraciadamente la mayoría de criminales salen impunes es realmente difícil llegar hasta estos personajes porque hay personas esto puede ser una pista hay personas que otrora han sido poderosos de lo que suele decir los ricos venidos a menos acostumbrados al postín al tronío al alcurnia al rancio abolengo y que no comprenden que puede llegar un momento en la vida donde o bien una corriente o bien un régimen se acaba estas personas no quieren que eso se acabe quieren tener esa impunidad esa patente de corso para seguir campando a sus anchas entonces hay gente que no asimila que una democracia teóricamente todos deberíamos ser iguales esto no es así pero de todas las maneras de estos nostálgicos del poder no se hacen a la idea de que precisamente los tiempos se modernizan y esa época de oscuridad de familias acotadas donde se repartían el pastel se ha terminado porque haré muchos más a repartirse el pastel entonces es algo que ellos lo creen como un salvoconducto para estar a salvo es decir nosotros siempre hemos sospechado que familias de tiempos mejores entre comillas estaban detrás de todo esto y las informaciones y las averiguaciones así parecen confirmarlo pues Juan José Requena muchas gracias como siempre y esperamos poder tenerle próximos programas con nuevos avances sobre este crimen siempre que queráis será un inmenso placer con nuevos avances